Desalta esa ligadura y dile a Dios el pecado Si tú quieres ir al cielo, desalta esa ligadura Desalta esa ligadura y dile a Dios el pecado Desalta, 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 desalta Desalta, desalta, desalta y dile a Dios el pecado Desalta, 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 desalta Y dile a Dios el pecado Si tú quieres ir al cielo, desalta esa ligadura Desalta esa ligadura y dile a Dios el pecado Si tú quieres ir al cielo, desalta, desalta, desalta Desalta, 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 desalta y dile a Dios el pecado Desalta, 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 desalta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!